Supongo que ahora no, pero de eso se trata este libro, de cómo traer a Salgaria al siglo XX, o sea, cómo traer lo que el espíritu de Salgaria significaba al siglo XX y a XXI, arrastrado un poco más. El origen de este libro es más o menos extraño, pero ya ni me espanto de las cosas que hago, ¿no? Ya me levanto a las mañanas, miro el espejo, el doctor Frakestein en la gusada va y le digo, y él me dice, ¿sigue siendo izquierda? Y él me dice, claro, lo estoy diciendo, venga a la luna, en las mañanas, digo, o algo parecido, no soy hombre de las mañanas en avianza del poder, el día en que me quiera cerrar el avianza mexicano voy a llegar a las seis de la mañana a mi casa, que lo hablan que me acabo de acostar, ¿no? Este, y en este diálogo con el espejo, me pregunto, ¿sigue teniendo sentido la palabra? La palabra es que sigue teniendo sentido ese sentido. Y me respondo impresionante que sí. Y me remonto al que fui. Y el que fui es un niño de cinco años en una sociedad cautiva, represiva, cerrada, que era una sociedad española, con una nueva televisión para mi fortuna, y que tenía todas las enfermedades del mundo. Todas. De los cinco a los ocho, tuve todas las enfermedades infantiles que están en el catálogo del doctor Mera. Y las que se tienen solo una vez, las tuve dos veces. Paperas, arampión, una cosa que se llamaba toceína, escarplatina, de esas dos veces. El médico que me atendía, que tenía la impresión del nombre que parece que dice Márquez, el doctor Lagunillas, el doctor Lagunillas le decía a mi mamá, ay, este niño, tengo que escribir algo porque debería entrar en los análisis de la medicina, ¿no? Porque yo tenía, por segunda vez, infecciones hepáticas. Entonces, este, el doctor estaba muy emocionado porque era enfermo, la hepatitis A, solo tienes una vez en tu vida, teóricamente. Yo ya llevaba tres. Y en el fondo de esta historia estaba que yo había descubierto que la escuela interrumpía mi educación. Estas son cosas que uno dice siempre que viene invitado por una universidad, ¿no? Y entonces descubrí que, ¿qué? Uno sabía un chico de geografía, de historia, te llevaba a la escuela y te enseñaban a la hermética, no más. El mundo se mudó en terrible. Yo era de los que sacaban diez invariablemente en geografía, historia y español. Y sacaba cinco, cuatro, tres punto uno, todas las demás materias que me parían sobrillas. Entonces, yo había descubierto que mi educación se interrumpía en la escuela. Y entonces había descubierto que la educación era leer. Empecé a leer en los cinco años a causa de estas continuas enfermedades que nos obligaban a pasar horas y horas en la cama. Eran poca mala, te daban de comer siempre lo que querías y sofríte a gente. Lo que tú querías. Y yo, ¿qué vas a querer? Y yo decía, tengo que confesar que mi mamá me llamaba Paco Ignatín, que es muy potente. Eso, déjame decir en el álbum que no se va a comer para uno de los años. Entonces, mi mamá decía, Paco Ignatín, ¿qué vas a querer de comer? Y yo le decía, pero no sé qué, no sé cuánto. Y que se fuera, porque así podía seguir leyendo. Pero sí, cuando leí Robin Hood, todo el mundo sabe que el origen de mi formación política está ahí. O sea, un güey vestido ridículamente, con faldita corta, una pinta y plumita, y anda por los bosques, pero no anda lo pendejo, como Calderón. Pero no se lo pendejo en este país, sino anda asaltando a los ricos para hacer a las pobres. Señores, San Ronnie Hood, ¿no? Dejé la iglesia muy pronto, como los once años me formé en el catolicismo, porque por causas represivas más que por otras, mi padre y abuelos son teos, pero mi abuela, pues era católica por necesidad de contexto. Entonces, bueno, me formé en el catolicismo, a los once años descubrí que la iglesia católica no entregaba los tesoros del Vaticano a los pobres, y dije, chingar su madre, no quiero volver a ver nada. Y ya a los trece, la ruptura fue desmítida, porque descubrí que no dejaban formar en las iglesias. Así la cosa, y los tres mosqueteros, puta, los tres mosqueteros, la neta del planeta, los dos meses que se dedican a la cola, ¿no? Se dedican a qué, a andar dando salazos, que por cierto, era mi demostración de que la aritmética no servía, porque los tres mosqueteros eran a cuatro, ¿no? Y a dar salazos, ¿y qué? ¿Y a qué me servían? Pues resulta que me servían la honra de una reina piruja, que tenía relación sojuntas con un lord inglés, la lord de la patria, además, poniéndole los cuernos al pendejo de Luis, que sí era un pendejo y se lo merecía. Pero aún así, mis héroes eran unos hombres de capa y espada que defendían la honra de una reina piruja, ¿no? Entonces, uno se va formando y había rollos como el honor, la fraternidad, cosas que fueron muy importantes. Y todo el mundo sabe que el origen de mi anticritalismo no es feminista, sino es androcañano. Si cuando tienes ocho años, tu héroe es un príncipe malayo, nunca serás racista. Y cuando tienes once, tu héroes, una adolescente holandesa que se llama Ana Frank, nunca serás fascista. Y si cuando tienes, pues ahí está Bertolt Brecht, ya chingaste, porque Bertolt Brecht, que textualmente, es mucho más honesto como a mi mamá que fundar un mamá. Luego vino el Sogaproa, yo dije, si a Bertolt Brecht me lo habían dicho y no me acordaba yo, ¿no? Frente a los desafinos del Sogaproa y a mi papá, que han estado a punto de destruir el México, que por cierto, tengo la más clara convicción del México es indestructible, porque hemos tenido en línea recta todos los presidentes corruptos, ladrones, gánseos, criminales, más todos y últimamente en nuestra noche se han dependido. No han sumado a sus anteriores virtudes una nueva, que no era... Es como que bueno ya de la Madrid y Sevilla, ya, ahí le ronca. Una vez comí como un presidente al habla porque me pusieron una trampa, me metieron en una reunión editorial y estaba un ex presidente ahí sentado entonces no me pude ya echar para atrás y estaba me moviendo en la silla y dije, me la madre le viene. Entonces dije, bueno, voy a simular que tengo la mano de izquierda rota para no saludarle, pues, ¿no? Pero asistí a lo largo de la conversación de la comunidad, una conversación lo vi conversar a este expresidente y después de 20 minutos dije hemos estado seis años en manos de este pendejo. Y sí, estuvimos seis años en manos de este pendejo. No había ninguna duda, a no ser que fuera como yo que había asomado esas comidas como bien señala aquí mis compañeros a mi alter ego, ¿no? para que estén vendidos y saludos a los que no quiero saludar de nada. Pero luego no he hecho suficiente fácil y no, ni un muro para darte la mano no me quiero saludarte, ¿no? Bien, siguiendo con el hilo de la narración porque me encantan las notas de pie de abajo. ¿Tus seres? Sí, Salgaga. Sí, sin duda. Esas lecturas de mi infancia eran maravillosas y yo me enfermaba hasta que mi madre, que es más inteligente, era más inteligente que lo que yo soy, dijo, si no te enfermas esta semana te arregalo los parvallanes. Yo dije, ¿los 13 tomos? Dijo, sí, que mi madre y no me enferman tiene que hacer. Ya daría la trampa, ya no funcionaba, pues, ¿no? Entonces se destruyó el pretexto. Entonces ya no me pongo enfermar tanto como hubiera sido mi gusto para mantener el progreso en mi educación y tú ves que ir a la escuela. Esta alternativa la he practicado varias veces. Todo el mundo sabe que no tengo ningún título de un estálogo. Soy prófugo de tres escuelas superiores, de las cuales me estudié cuando descubrí que estuve en internet y en mi educación las tres. De la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde estudiaba sociología, de la Escuela de Filosofía y Letras de la UNAM, donde estudiaba letras españolas, y de la Escuela de Antropología y Historia, donde estudiaba la historia. Entre los tres, tengo una carrera universitaria que debe ser no calificable, que debe ser, pues, que si no hace tres años de una, dos de otra, tres y medio de otra, debe ser como socio, socio-historia o letras, ¿no? Pero yo me iba porque ya ahí no había educación, ahí ya había rollo, ¿no? Y el rollo nunca me ha interesado mayormente. En esta lógica perversa fue creciendo el amor por la novela de aventuras y me fue formando. Hay ciertas cosas que al paso de los años vuelven. El honor, la palabra perdida, ya no hay que irme honorable, hay por la nada. En un país donde el himno nacional de verdad, no es que nos sublime a cantar, sino el de verdad dice, uca, uca, al que no cuente, se lo enboruca, ¿no? Y luego sigue esa de, este se la ha envidado, chismado, se dejé algo, ¿no? Este, en un país degradado moralmente, porque ese es el gran problema nacional, la degradación moral, la idea de que lo público es bodín y no servicio, ¿no? Como decía, certeramente, Menchor Campos, y esta es la nota de página, la nota de 10 páginas, este, servir, y la verdad que es un honor, un negocio, ¿no? Bueno, esto está olvidado en lo oscuro pasado de los tiempos mexicanos. En un país, pues, el nivel de degradación, palabras como honor, recorre un sentido fundamental y me retrotrae en las lecturas de la infancia. Épocas en las que los personajes se dan la mano y no firman contratos, ¿no? Es mucho, si diste la mano, comprometiste tu palabra, la palabra dada, donde el valor, tiene una significación, todos tus materiales, el premio celular, la lectura de la infancia, estaban ahí. Y cuando empezaron los últimos tiempos oscuros, que hemos estado viviendo, pues dije, venga, de mi clóset, quiero descansar, quiero percosar. Y llevaba varios años intentando escribir una novela de aventuras, no acababa de salir, y dije, ahora sí, concéntrate, porque es el momento para escribir un libro en que recuperes estas cosas, ¿no? Estos valores asociados con la criatura juvenil. Y el género es la novela de aventuras. Hay que volver a traer encima de la mesa la novela de aventuras. Hay que divertirnos como locos de ella. Reto a cualquier lector a que abandone mi novela en la página 70 a que juega un pinche videojuego. Sí, ya sabes cómo termina el videojuego. No hay mucho pinche misterio, ¿no? Los marcianos siempre te la dejan ir si estás jugando en el 7, ¿no? Lo digo por experiencia, es un gran valor del videojuego. En el 7 te la meten de mala manera, pues, para eso está diseñada la pinche máquina y el pendejo que está jugando, ¿no? Este, yo digo una pena novela pues es mejor que un orgasmo. Bueno, son simplemente temporales, pero, a no ser que en Jalapa se practique el orgasmo de la redención, cosa que no creo, francamente. Los de orgasmo largo pues se pueden echar tres minutos y medio, cuatro, cinco, con prólogo y epílogo por corte que se echan veinte minutos, media hora, ¿no? Una hora y media que son fanáticos de la era cundera, ¿no? Este, pero, una buena novela dura 25, 35 horas, ¿no? ¿No? Este, es eso, es traer el gran placer de la novela de la naturaleza y saque del clóset todo, saque personajes de Sagrada, saque submarinos indirigibles de Verne, saque al doctor Moriarty, el archienemigo de Sherlock Holmes, que en esta novela es súper ojete y imperialista a morir, ¿no? Porque uno no abandona su, cuando uno va a la guerra lleva su ideología consigo, ¿no? Cuando vas a la literatura no te despuesas, de tal manera que mis personajes son la colección más extraña de maracios nativos de las islas Puc, de Ayacos, de Borneo, que están tatuados de pieza a cabeza inclusive lo que están pensando y que, y que, bueno, a ese se lo debo, porque me has pedido prestado a todo el mundo, a ese se lo debo a Bradbury y al hombre ilustrado, pedí prestado a prestar todos los elementos y cuando no los dejé los inventé, inventé sociedades secretas chinas, huevos de cartas y me he pedido huevos de cartas chingoncísimas y ahora ya me, en mi internet estaba llegando mensajes diciendo que dónde se compran las cartas y dónde se compran las tienes que dibujar tuya mano a ver si logro porque toman un poco de tiempo antes de que se descubra el artificio. Inventé un barco que lleva bandera mexicana porque la bandera se la cambió un consultanza y que fue, por cierto, abanderadón del cuarto de la cruz y que se llama La Mantilosa porque es un barco de bellas pero cuando me mueven las pinches manivelas y les subes y le bajan las velas bajan suca la chimenea y se vuelve el barco a vapor más rápido del océano y tuve que leer todo, todo, tuve que leer sobre los motores con pan, las lugares donde se produce carbón en el sureste asiático, las costumbres de los monjes budistas, quienes eran los sikhs, hindúes, todo, me volví enciclopédico sobre la mayor cantidad desarrajadas, vistimos perfectamente entre los soramontales y los gorilas y no porque les había dado la mano, aprendí a cocinar, cocina malaya, porque se trataba de traer sobre la novela todo este mundo de acción, elementos y vivencias de la novela de aventuras. ¿Qué hay detrás? Detrás de todo esto tenemos cosmo claves. Estamos en tiempo de guerra, mexicanos y mexicanas, si no cabemos a este país este país nos va a destruir, nos va a destrozar, nos va a destruir los sueños, el futuro y a nosotros mismos y en este tiempo ya nos merecemos de vez en cuando una sonrisa, un soplo caliente. Para mí no ha sido escribir la novela y espero que en unos 6 o 7 meses la pueda leer y entonces me pueda divertir tanto con el libro de este libro. Y segundo, la voluntad de recuperar otro género más que es la novela de aventuras que creo que tiene inmensas virtudes y que se le está volviendo muy light en las librerías, demasiados vampiros fresas enamorados y descafeinados y entonces quería recuperar las esencias de la novela de aventuras del siglo XIX y traerla a la lectura del siglo XX en una manera de leer a la que nos estamos consolidando y a la lectura. cumplí además algunas voluntades particulares. Quería volver a escribir Manifiesto Comunista porque la segunda parte me parece muy aburrida. En principio no chingones de la pluma de años era más potente que la de más. Pero la segunda parte se fue muy rellena y entonces dije no, entonces escribí una versión del Manifiesto Comunista de la Malasia de la Malasia de la Océano Índica. Quería traer personajes, historias y sobre todo quería tener algunos llanos imposibles como el que menciona Santiago es uno de mis mayores placeres que Dios dialogue con Yáñez y le pida un cigarrillo momento en el cual cuando se lo está contando a San Juan y dice Dios fuma y luego dice no sé pero a mí me quería picar un cigarrillo y se lo diste y dice no, 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 no que quede claro que Yáñez es ateo y dije ¿cómo le andan regalando cigarrillos a Dios? Así la cosa se cumple con un montón de anhelos pequeñas comentadas y de grandes comentadas y debo reconocer que para mí escribirla no hubo el propósito que buscaba es darme oxígeno para los próximos 50 años que vamos a ir estando en la oposición muchas gracias como siempre es exquisito es una delicia escuchar a parte hablando de los rasgos largos voy a hacer un señalamiento y una breve pregunta para darle la palabra al señor representante de la República de Chile desde mis años en Lima me decían cuídate de los chilenos porque los italianos son bien rencorresos fíjense en lo largo del orgasmo que representa para Paco Ignacio la escritura de esta novela que está al final fechada en la Ciudad de México febrero de 1998 Gijón verano del 98 Ciudad de México primavera del 99 e invierno de 2001 Ciudad de México 2002 Gijón enero 2003 Ciudad de México fin de 2003 y fin de verano del 2006 Guadalajara noviembre diciembre del 2006 Ciudad de México invierno 2008 primavera y verano 2009 eso esa cantidad de trabajo de años y de pensamientos que me llevó a escribir precisamente una novela tan buena y yo nada más quiero hacer una pregunta breve a propósito una era precisamente hablar que nos platicara sobre tu antiimperialismo salgariano y no marxista que ya hablaste de ello pero hay una descripción en el libro que a mí me hizo reír mucho sobre Inglaterra una descripción verdaderamente venenosa sobre Inglaterra que quisiera que nos la cuentes y si ese ese anti britannismo de donde sale o es solamente por el factor imperial de la Inglaterra britannica o poco pero pero di la definición de Inglaterra está por ahí cuando Carlos dice a Llanes sobreteja una conversión si sufre de salvada y de de esplín esta enfermedad británica que inventaron en el siglo XIX y luego los 100 años milionarios en el siglo XX ya no eran las tres ¿no? y él le dice no es una enfermedad inglesa y entonces la conversión va derivando extrañamente hacia Inglaterra un país que define virulentamente Llanes como un país que tiene maravillosas manufacturas textiles y metálicas pero que está poblado de obras de pitu chiquitos que no tienen ninguna capacidad para regir imperios y las reglas bobas y retrueta diciendo que el país del comercio el país del imperio es el país que primero llegan las camioneras y luego vienen platos de de por ejemplo Están y no nos mía es Sandocaniana Sandocaniana por razones personales era un heredero de un reino malayo que los ingleses derrocan por razones comerciales y matan a su padre entonces Sandocaniana es virulentamente anti-veritanico yo en el caso de la novela el imperio está representado por el gran imperio unandés de Java y de y de y de y de y de y de por cierto que en la novela también está la edición de Krakato este y el imperio ultramar francés que está representado en remote por una mujer que se fuga que a veces escapulada de la comuna de París y que es 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 escapa de un barco y la encuentra en la ufra en los tíos de la Malasia nomás que les crea el terrible problema de que es feminista y nudista y entonces en un barco repleto de piratas malayos y tallacos de borneos y el imperio es terrible y ahí se la pasa envolviéndola en un montón de mamilas para que no haya muertos en el barco y el imperio español en las filipinas y evidentemente en todo desde Hong Kong hasta Singapur pasando por los estrechos del norte del imperio britán hablando de la de la gran prolijidad de la obra de Paco hablábamos mencionábamos 78 títulos yo recuerdo que en una entrevista que le hicieron sí, sí esa que le hicieron creo que fue en Colombia le decían ¿cómo hace usted para seguir tanto? Paco contestaba el secreto mío en realidad no es ningún secreto soy monótono y abstemio y claro leyendo el libro de los títulos de la malasía hay una escena en la que Sandokan agarra del brazo a Yáñez y le dice pide dos cervezas y Yáñez le recuerda y dice pero tú no bebes le dice Sandokan y Sandokan le contesta te veré beber las dos por supuesto que Paco también en esta novela cosa que en los libros anteriores utilizaba poco he visto por ejemplo que hay algunas escenas de sexo que Paco había sido siempre muy puritanón aquí ya hay una visita a un mudel en Macau donde Yáñez y Sandokan entran y tienen comercio con algunas mujeres es decir he encontrado también algunos elementos nuevos que vienen a unirse a esta digamos a todo lo que es la imaginidad de Paco Ignacio pero lo que lo que más me hace pensar de este libro es que una de las características de las lecturas digamos de Mujutú y por supuesto ahí está Emilio Sancari es que trata uno de los grandes temas de la amistad y ese es uno de los hermosos temas por supuesto de Sandokan y de Yáñez es además de todo lo que hemos dicho es también una bellísima historia de amistad háblanos Paco un poco de la amistad en la literatura en tu vida me parece importante estos dos personajes en paralelo estricto en general en la novela del 19 usaba siempre personajes que se subordinaban unos a otros Sherlock necesita Watson para que le despegó el colector no se suele hacer en Rosalte entonces las hace Watson para que el escritor las conteste Dumas utiliza los escuderos los tres mosqueteros con otros vehículos para obtener información y aquí no me gustó la idea de dos personajes en plano de igualdad por lo tanto tenía que entrevistarlos sobre la idea de una amistad complicada en la que están viviendo tantas cosas muy tormentosas los dos saben del otro mucho y los dos ignoran mucho del otro y apelé a que uno de los grandes factores dinamizadores de la novela de Antúrides es esta especie de fraternidad de los combatientes los combatientes son hermanos de lucha me atraía mucho pero además esto implica que continuamente están teniendo diálogos muy breves a lo largo de toda la novela se cuentan sus sueños se cuentan sus obsesiones y me sirve como una reflexión que se trae y nunca hizo y que no podía ser sobre qué significaba el mundo de la violencia y el ser parios Yáñez de Román es un portugués condenado por las circunstancias a no poder entrar en ninguno de los países de Europa porque lo colgarían o lo fusilarían Yáñez es un ex príncipe y arrabundo que ha renunciado a sus derechos sucesorios en una parte de la Asia son personajes condenados a la clandestinidad del anonimato del disfraz Entonces en el diálogo y en la fraternidad de los personajes se construía esta posible reflexión sobre el mundo de la violencia y sobre la violencia y sobre la violencia Una pregunta breve Hay desde luego de Santo Camilo porque su mismo exotismo de Cuna tal vez es un impedimento pero hay en Gáñez de Gomara en tu Gáñez de Gomara en tu versión de Gáñez de Gomara alguna alusión a personajes históricos se me ocurrió de pronto pensar en Javier no lo que es la voluntad de meterles un pedazo de su pasado que es oculto o sea no me gustan los personajes que son todo luz los que sabemos todo de ellos me gustan personajes que tienen un lado de luz y un lado de oscuridad me gusta preservarles ese lado de oscuridad a veces en el curso de la novela una parte de ese lado de oscuridad se arregla y nos enteramos ¿por qué? siendo surdo o sea pongo con la derecha pero otra vez no simplemente es el hecho y quiero preservar esa zona de oscuridad y en los dos casos quise abrir una zona de luz y una zona de oscuridad sobre todo en Gáñez que me parecía el más interesante un renegado que combate al lado de piratas malasos y de las vidas feras ¿no? en estas extrañas guerras y luego bueno el libro se volvió todo un juego de alusiones ¿no? a los grandes grabadores franceses ingleses de finales del XIX al descubrimiento de el ploroformo lo que significó el tratamiento de las heridas al tráfico de esclavos a mil y un cosas que me interesaban fui escribiendo el libro a partir de preguntas que yo mismo me hacía ¿y qué sucede en sí? ¿y por qué esto pasó? es el libro de las grandes curiosidades ¿no? y al mismo tiempo todo muerto en la novela de los 200 combates terrestres y 25 marítimos no 150 marítimos 75 terrestres o algo así yo no cuento de libros como me acaba que me tienen otra en mano no puedo no soy tan viejo chica seguro que hay algunos que aparecen como gosco que les cambié de título otros son en mi libro bien carlos carlos y el entonces presidente de los presidentes desde ese momento hasta hoy ha hecho muchos cambios, una novela como el de los Tigres de la Malasia nos recuerda el placer de la aventura, pero también nos lleva a la reflexión, vivimos en un continente que sigue dándonos sorpresas, ayer casi hay un golpe de estado en el Ecuador, Paco, háblanos un poco de la América Latina, de la América Latina que hoy encontraría a Sandocana. Antes completo una anécdota de Bill Clinton, porque fue muy chistoso, al día siguiente de esta reunión trascendido gracias a Juan Cruz, el director de el Ecuador y de aquella época periodista en el país, que lo contó, pero al día siguiente me llamaron primero Paco Fuentes y luego García Márquez, para decirme que Clinton me leía, entonces fue muy sorprendente, y cuando se publicó en el país empezaron las llamadas, y entonces dejé un recalco a la contestadora que decían unos cocas con sus botones, con sus lectores, pero tres días después de esto, estaba en la feria de libro de La Habana, y estaba saliendo de la feria cuando de repente notó tumulto en esa espada, y era que venían Fidel y la comitiva, y entonces dejé un adicto para que me voy a besar, y en ese momento un pedido español, que supongo que más lo ha visto, se paró de frente a Fidel y le preguntó, comandante, ¿qué opina el libro de Paco Tayo sobre el cheque? Y Fidel dijo, no lo he leído, pero tengo todas sus novelas policiales, se me necesita de noche. Yo vine cambiando al lado del ministro de Cultura, el ministro de Cultura me miró y le dijo, que es el siglo universal de la tarea de Pinocho, y me dijo, por lo bajito, ya le le digo y lo estamos comentando, lo que pasa es que no, 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 no creo que publicar, entonces en una misma semana yo he logrado que Bill Clinton le dijera a Fuentes, a Exelmar el suscriptor favorito de Kevin No Studio, lo cual lo describió muy nervioso cuando llegaron por teléfono, que si bien me dijera le fui ayer a la gana que tenía en la visita de noche, mis novelas, y yo dije, no, no, la madre, si tú se hace público, que chingón figola en el contestador de teléfonos, y regresé a México y la mañana de mi regreso, recibe una llamada del corresponsal de Notinex en Roma, Jorge Gutiérrez, mi hijo amigo mío, y me dice, Paco, ¿qué es una declaración tuya? y le dije, ¿sobre qué? ¿y me estás hablando de Roma? sí, sí, estoy en el drono, es que el Papa, ayer me dijo que Lenín vega, y se me salió del fondo de mi corazón y dije, no, 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 no. Entonces Jorge Gutiérrez, eh, ah, te engañé, respire profundo, ¿verdad? Santo Cana, América Latina, no se me ocurre, estoy medio dormido, me levanté, me quedé a las 4, estaba escribiendo un número, me levanté a las 6 de la mañana, que tomó un avión, y entonces Santo Cana, América Latina, no se me ocurre. Alguien me propuso que continuara la novela, que siguiera la saga de los tigres, es un punto para decidir si algún día volveré a escribir sobre ellos, y si los traeré a América Latina del fin del siglo XIX, no lo tengo muy claro. Ah, nadie puede pretender que es inteligente con el tema de una obra, no se sabe si tienen las premisas de espejo. Bueno, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Sí. Espera un momento que te van a dar un micrófono. Buenas tardes. ¿Qué tan cierto es que cuando se te vea la mente algo, cuando se te vea el miedo, lo que escribes es lo que no lo publicas? O si llevas varios procedimientos. O sea, es que no tengo ellos, yo te digo que le digo que tienes que seguirlo cumpliendo. ¿Qué tanto tienes tú los tigres? Mucho. Como verás, el libro de los tigres de abarace, como leía Jorge, se escribió un largo a 12 años. Escribí, escritura, escritura, reescritura. Pero sobre todo, trabaja mucho con cosas que no saben en el libro. Por ejemplo, para este libro tenía unas notas biográficas de los personajes, como de 70 páginas, y no las usé. Es material que yo tenía, material de trabajo. Pero me gusta pulir. Todavía, conforme más escribo, más me gusta reescribirse en la vida. Los poetas que tienen más suerte que los narradores de novelas, pueden tener la fase afortunada y lúcida. Pero es como el libro que tocó la falta. Yo le digo a mi hermana, ustedes los poetas son a tu madre, pues son unos huevones, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces, bueno, mi hermana después va a recibir esta crítica, durante 20 años de su vida, se le hizo su primer novela. Y ahora me digo, oye, los poetas son unos huevones. Y yo le digo, oye, ¿y los poetas son unos huevones? La novela implica, igual que la poesía, pues, estaba haciendo una broma fácil. La novela implica un trabajo de continua reacción. Sobre todo si escribes como yo escribo, que yo parto del principio del libro sin saber que no va a terminar. Por el puro placer de libros escribiendo y descubriendo. Eso indica que al final tengo que reescribirlo al inverso, para ajustar, quitar cosas que no cuadraron, rearmar pedazos enteros de la novela, darle un nuevo balance, un equilibrio, cambiar los momentos de presentación de un personaje. Entonces, me obliga a un trabajo de los que tú lo vas a cumplir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una persona que está aquí. Y una pregunta personal. ¿Por qué tanto hincapié en el cigarro y en el tornado? Bueno, por ejemplo, el libro menciona que Dios pide un cigarro. ¿Usted se para de la iglesia? ¿O por lo deja de tomar? ¿Por qué tanto hincapié en este hecho? Porque me están persiguiendo en dos pinches lados. Ahora, obviamente, en los hoteles no puedo fumar y no hay cuartos para fumadores. Entonces me la paso al borde y me voy a tirar con la pinche ventana y me pongo las ventanas selladas. En el aeropuerto de Atlanta, fuera, no puedes fumar. Tienes que caminar a 30 metros de pinche aeropuerto. En la cuarta de la universidad de Nueva York, en Brooklyn, estaba lloviendo. Tiene un techico fuera de la universidad. Tiene un techico de lónimo, ¿no? Y entonces en medio de la lluvia me puso a fumar ahí y se dio un cabrón y le digo, aquí no se puede fumar. Le digo, ¿quieres que vaya a fumar a la lluvia? Y digo, sí. Antes perseguían a los comunistas y a los anarquistas, antes los persiguen a los fumadores, son mamadas. De ahí se debe hincapié en criticar el derecho absoluto de los informadores a fumar. Un amigo decía que iba con relación a fumar hoy, como había comenzado en la baña, y ahora tendría que fumar en la baña. ¿Puede ser de ir a fumar en la baña? No, no, no. Un amigo dice que, así como comenzó a fumar, está fumando ahora la baña. Hace un tiempo. Pero bueno. Está lleno de manos con pinches detectores de humo. La cosa está poniendo tal vez más color de hormiga. En mi caso hay un entero que dice, si a ti no te importa, que yo fumé bien, no importa que fumes gratis, güey. Bueno, mi pregunta es, independientemente de las intervenciones, ¿tu opinión sobre el quicilio de San Hernán, el centenario y el centenario de la revolución? ¿Hasta dónde sabemos? El gobierno federal de este país gastó 2.600 millones de pesos en este dependiente. En unas celebraciones que ni quería ni le gustaba. No tiene ninguna identidad con la independencia, no tiene ninguna identidad con la revolución. Entonces, ¿qué hizo? Marahona, circo, porfirianismo puro, panamayo, sin contenido y sin sentido. Pero la historia trágica es en el epílogo. El epílogo se produjo ayer, cuando el presidente manda una iniciativa al Congreso para reducir en 2.400 millones los presupuestos de cultura. Lo mismo que se dispendió en los gastos del Fausto, que son decir, estar cierto, que es pendejo. La cosa es la que llaman el coloso, que todo el mundo decía el coloso. Y asistimos a una conversación maravillosa. Oye, el coloso no se parece el coloso. No, es que es el coloso. No, dijeron que era el coloso. Ah, dijeron que era el coloso. Entonces, el coloso, pero además es articulado. Usted es articulado porque se le cae un tacho, pero no hay otro. No, no, ni es el coloso, ni es articulado. Dice el escritor que lo hizo, que por cierto es extranjero, que lo hizo a imagen y semejanza de Benjamín Agumero. ¿Razón para hacerlo a imagen y semejanza de Benjamín Agumero? Ah, Jorge Reyes, que fue el que le dio la chamba, que a su vez se le había dado a otro funcionario, le dijo, pues, ¿cómo no le dura algo, güey? ¿No? Si hay un buen argumento. Total, el representante de la revolución en el colosio era un tipo que se hizo famoso en la revolución mexicana porque chaqueteó cinco veces. Cinco veces. Fue maderista, antimalerista, villista, antivillista y zapatista. Y luego lo mataron por andar robando barros. Famoso, entraba en combate con un pañuelo que le ponía la cabeza amarrada porque tenía miedo que si lo mataban se le pusieran moscas en la boca. Y súper famoso porque fue amante de la bandida. Y cuando la bandida se hizo famosa porque tuvo el postíbulo más importante de la Ciudad de México en los años 20 estuvió el corredor del Camino Agumero. ¿No? Bueno, y entonces se conoce. ¿No? Todo es delirante. Hay un buen que llevaba diez años tratando de vender en la Universidad de la Antropología una espada de la Independencia y no se la compraba. Y le decían, no, mire usted, nuestros valdadores han determinado a qué espada por esto, esto y esto. No es de la época de la Independencia. Es de mediados del siglo XIX de la época de Santana. Entonces, no es una espada de la Independencia. No, pero que solo quiero diecio mil pesos que le chingaran. Ahí estaban los pinos pago. Bueno, había ido diez pesos a nosotros por lo que no se la compraba. ¿Qué creen que pasó? Pues que los organizadores del Colosio se la compraron, claro, por una exposición en el Palacio y le pagaban 180 mil. ¿Quiénes son los que han hecho millonarios en esta ceremonia? Se han hecho millonarios los dueños de galerías de la Ciudad de México que fueron como intermediarios en compras de muebles en Inglaterra y en Francia para la exposición que se hizo en el Palacio Nacional. Se han ido a pasear los huesos y los dedos de la patria. Se les olvida contar que faltan dos, que uno no tiene cabeza. Ni siquiera son capaces de una reconstrucción histórica seria, un trabajo antropológico. De estos años queremos saber cómo era realmente Hidalgo. ¿Sí? Que los cranes que tienen Hidalgo tienen un cero en la cabeza. Hay algo que el tiro de gracia no se le dieron en la cabeza. Le apoyaron los caños de los fusiles en el pecho para rematarlo. Ahí está la crónica de la que dirigió el pelotón del fusilamiento. Ese finche cráneo va a leer. Ese cráneo de Pancho Villa cuando era chico, pues, ¿no? Todo es así. Todo es desastre, faramaño, falta de sentido. Rivera Carrera en la catedral hace un homenaje a la independencia. Pero, ¿a cuál la independencia? Agárrense. No a Hidalgo, no a Morero, no a Morero. ¿Juras que fuéramos acumulados por el clero noruipano? No. Agustín de Tundide, chinga, que parece que estamos viviendo, los traidores están dominando nuestra vida, ¿no? A Lujario sale diciendo cada vez cosa más absurda, ridícula, producto de un desconocimiento profundo. ¿Por qué? Porque no se pueden contestar la verdad, la verdad es que el que les gusta es Victoria en Huerta, igual que culero que ellos, ¿sí? Y eso se lo pueden decir en voz alta porque es políticamente incorrecto, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Se gastan 2.500 traídos un buey australia para que hagan fuegos artificiales. Publican libros con el nombre de Comisión Bicentenario como un tratado sobre la biodiversidad de Campeche. Yo trato amado, estoy a favor de la biodiversidad, incluso de los matrimonios heterosexuales, también estoy a favor, porque no estoy con la Comisión Bicentenario. En Chihuahua, Comisión Bicentenario realiza un partido de básquetbol de la NBA, Sibilla viviera, aquí no les entraba, se secuestraba al árbitro y punchaba la pelota, chido. En el Estado de México hay 7 bordos de carreteras que forman parte de la pre-campaña electoral de Peña Nieto financiada por el gobierno panista, que llevan el nombre de héroes de la independencia. Bueno, ya, vamos a ver. Y le puedo ganarlo a una calle, ahora. Que le pongo ganando una carretera, ahora. Que le pongo ganando al bordo de una carretera, no mames. Está delirando el aparato estatal. Sí, pero sus delirios a los ciudadanos nos cuesta un montón. 2.600 millones de pesos. ¿Saben lo que significa esa cifra? Significa que toda la deficiencia de medicina que hay en el Issste y en el I, se podría dar a suerte. Y los de los Recomendios tenían que quitar la cultura. Porque además, estoy viendo la propuesta del Calderón, ¿no? De a quién quiere quitar la cultura. Y el golpe más duro va contra Miguel Sartes, pero el segundo va a matar. Va contra el cine. En los momentos en que el cine mexicano está renunciando, adquiere prestigio internacional, gana premios, por fin hay un montón de directores de propuestas y de proyectos inteligentes, interesantes, que tienen el favor del público, en ese momento, quítale 400 millones al cine. Bueno, uno dice que en manos de quién estábamos y responde uno sabiamente en manos de quién y no queremos. Bueno, yo me regulo, la pregunta es ¿qué relación tienen tus sueños de la infancia con haber escrito las biografías de guías aparte del chip? Y a su vez ¿qué relación tiene esto con haber escrito tu libro afirmando? Pues al principio que yo soy como soy esa es la relación ¿no? O sea, mi serio de la infancia viene de una esquina yo parto de la idea de que hay que hacer una reconstrucción histórica de personajes y reconstruir nuestro mundo de referencia y reconstruir la manera de contar la historia y luego cuando escribes uno no habla de policía que es un médico con marzo y te sale como te sale pues ¿no? Pero hay una condición secreta que es el Che leyó casi tantas novelas de San Gary como cuando era niño de la vida y vi que estaba empezando a leer novelas de San Gary cuando muere en 1963 en la edición del Tesoro de la Policía una conexión surterránea que nos reúne a todos yo no como respuesta dos curandistas pero no mi pregunta es si estás trabajando en alguna biografía o has pensado trabajar en otra biografía aparte de las que tienes no no pero nunca sé lo que voy a hacer lo bueno de vivir conmigo mismo es que siempre me desconcierto mi padre con humor extraordinariamente negro cuando supo que tenía Alzheimer dijo lo bueno de tener Alzheimer es que conoces gente nueva todos los días yo aplico esa máxima a mí mismo porque soy esquizofrénico lo bueno de vivir conmigo mismo es que me sorprende todos los días tengo nueve libros empezados quién sabe cuándo lo que voy a hacer lo escribo o me entra la fecha de locura y lo escribo el de ese nunca sé porque valga mucho mi derecho a la libertad de escribir lo que quiero como quiero como quiero yo no firmo contratos para adelantar con ningún editorial ni acepto dinero para adelantar para escribir esto que trabajo a mi aire como un software muy bien buenas tardes la pregunta que yo tengo es acerca de cómo crees que novelas tratan de reivindicar a la cultura de alguna manera como una conformación de un nuevo patrimonio para los jóvenes o en general para toda la sociedad no creo que ser joven sea una virtud en sí mismo he conocido a todos que son unos muy pendejos y son unos muy reaccionarios que no merecen ningún aspecto creo sin embargo que si a los 18 años no te la juegas pues a los 60 vas a estar ganando lotería o empujando carretos en un big supermercado y no escribo especialmente para jóvenes escribo para una gama muy amplia que va desde gente como yo hasta un estudiante secundario inteligente busco un público muy amplio pero con el que tengo que sintonizar es evidente que no escribo para todos te cuento una anécnica lo que no es que es una anécnica no te da lo de una vez cuando salió mi primer libro fuimos al Palacio de Hielo en la Ciudad de México mi esposa y yo y mi hija que era chiquitita en esos días y mi hija iba por la librería y cuando había me llegué me dije ¡ah! ¿no? y lo ponía hasta adelante y en ese estábamos poniendo mis libros hasta adelante en la librería del Palacio de Hielo cuando llegó una señora que traía el ardido de pie y compró cada vez novelas y yo me puse un sacón de oro y dije a mi mamá de la madre y yo tengo mi esposa que es muy inteligente y yo no te quiero que se la está comprando a su sirvienta mi pregunta tiene torno a un artículo que publicó Miriam Gerke si no me equivoco el 4 de mayo en torno según el título del artículo a un ciclo de conferencias que existen en Alemania y en el artículo con palabras tuyas mención entre las entre las cosas que comentas y que dijiste allí es bueno que vives en un país donde el primer y el tercer mundo están están unidos y que es la novela policíaca la que a mi te parece un medio matinado para hacer una crítica social entre tantas otras cosas que te permite decir que en México se practican más abortos que en Londres hay más en París más estudiantes que en Nueva York y hablas de una forma muy fantástica acerca de cómo el ejercicio de la novela es el comienzo del término del ejercicio del periodista por decirlo así y entre tantas cosas hay una frase que ahora que están recuperando esas ideas de tu biografía del che me parece me genera inquietud hay una parte en la que comentas quizá no literalmente puse los pies del che otra vez en la tierra cómo con un recuerdo que se puede convertir en fantástico que puede trascender incluso la realidad sobre todo de gente que tiene más impacto de que guarda más el impacto de la historia que el propio contacto de la realidad cómo se puede o cómo haces o cómo hiciste tú en este caso de la violación del che para devolverle esta realidad sí el problema es que se me estaba yendo las manos o sea estaba volviendo siete camisetas tres frases huecas fue de contexto mi generación me estaba perdiendo y claro a la hora de transmitir un accidente peor todavía entonces había que contarlo y mi estrategia fue narrativa contarlo minuciosamente al personaje perdón que la respuesta es más corta que la pregunte señor cuando me ha soltado buenas tardes bueno pues es un placer tenerlo aquí presente que me la ha dado mucho para preguntarle esto no yo tengo 20 años y en realidad también siento como la escuela de las academias de alguna forma siento como como que me trunca como así y también tengo la inquietud de escribir pero no he tenido quien platicar quien me oriente ¿verdad? me oriente para pues encontrar un enfoque preciso para que pueda escribir y entonces yo le quiero pedir un consejo y para todos los que estén que presentes y tal vez también quieren pues algún consejo de su parte que no son algo que nos puede decir yo lo que pasa es que no le doy consejos porque no tienes que le doy un consejo a alguien que no es embarazada al menos al menos pienso yo no puedo quedar embarazada bueno afortunadamente pues yo creo que tiene que saber separar claramente la educación formal y la educación informal lo que llamamos la educación informal la educación sentimental genera y pivotea en torno a la cultura es la adquisición de barraje cultural vía literatura teatro ballet cine etc la que te va permitiendo una formación más rica más amplia más extensa la que va educando tu manera de percibir el mundo y que esta nadie te la da la tienes que ir adquiriendo y buscando pero en el proceso de adquirir y buscarla que en principio es el proceso individual se puede un ver colectivo y la vas buscando con tus cuates tus amigos tus conocidos las gentes con las que mantienen esas habilidades la única que conoce para alguien que quiere escribir es que luego bota todo lo que escribiste vuelve a empezar luego vuelve a votar y vuelve a empezar no hay mayor concepto para escribir que escribir luego hay 20 conceptos más o menos sonsos pero ya son para después de entrada si quieres escribir escribe y escribir y que si esto es el mejor concepto que voy a dar en mi vida es ponerle palabras porque tienes en imagen las imágenes no sirven para hacer literatura tienes que comenzar a convertir la percepción en palabras verbalizadas entonces el mejor ejercicio que puedes hacer como escritor es tengo una sensación descríbelas conviértela en palabras qué es inquietud por qué cómo ¿no? vamos si quieres trabajar con el mundo de la palabra quieres trabajar con el mundo de la palabra eso quiere decir que lo que sientes en términos sonoros del gusto de la vista de la percepción nacional de la atención que existe en un ambiente tienes que convertirlo en palabras los escritores trabajan con palabras y en fin el consejo lee el direccionario todos los días 10 palabras que no sirve para nada lo que yo diría es el trono madre muchas gracias nada más un consejo de perogruyo un consejo de perogruyo para el que quiere ser escritor primero tienes que ser lector voraz de los pies a propósito de ese manejo de tus palabras ¿cómo no las lenguas de esta turista se entienden de todas las palabras que se entiende al final no lo oí que se entiende en todas las palabras en América en las escrituras en las escrituras ¿cómo no las escrituras en las escrituras? lo que pasa es que no creo que se entiende en todas las palabras lo que ocurre es que en un libro tú lees de muchas maneras lees por apreciación directa de lo que está diciendo o sea una frase que te resulta absolutamente comprensible lees por contexto o sea en este contexto cuando dice eso eso debe significar algo así como esto o otro ¿no? y lees por intuición ¿sí? de tal manera que que se te baña una frase una palabra el sentido de una idea en una lectura es normal si eres un lector minucioso te detienes vas al diccionario preguntas consultas si quieres saber exactamente si no ese conjunto de la ola es una novela la que te va llevando ¿no? yo procuro que el lenguaje no sea el dueño de mis novelas sino sea el instrumento de mis novelas cuando lees algunos autores ves que en ellos la obsesión fundamental es el lenguaje y dices no a mí me interesó con literatura de anécdotas lenguaje es tal servicio de voluntades de San Diego es un problema es como si existen las fotos de Zampata con San Diego ¿verdad? si existen las fotos de Zampata con San Diego ¿diste? ¿existen las fotos de Zampata con San Diego? no pueden existir no no puede ¿no? ¿no puede? sí no puedo insistir de San Diego llegan a la Huasteca Petrolera a trabajar después de la mano de Zampata no puede haber fuerte de Zampata con San Diego pero si tienen unas inventadas ¿quién son más? ¿quién son capaces de inventarse con sus salines con peña nieto? bueno sí ya una más es un poco más por curiosidad yo te había querido preguntar sobre la opinión que tienes de la adaptación que se hizo del día de Zampata es una pregunta delicada porque no me gustan mis películas pero es por culpa mía no de los directores las adaptaciones no fueron buenas yo soy un mal guionista de cine cuando puse como condición que mis películas de aviones fueran mías para proteger ya que no se asegurara que no me preocupaba en aquella época pero no soy un buen guionista ya desde todo decidí que cuando se venden los derechos para una producción geográfica hay años que se hagan buenas yo no voy a colaborar en eso lo escribí mismo es la inversión es igual que lo que pasó el apuntivo del Che un enviado del Soda me pidió los derechos yo le dije no te los puedo vender porque no son míos o sea tú no vas a ser mi libro vas a ser tu peligro de mi según el Che no es mío el Che de todos entonces no te puedo vender algo que no es mío tú usa mi libro lo que te dé tu llegada no hay a tu versión pero no te puedo vender algo que no es mío una novela sí producto de imaginación un libro de historia como ahora se está viendo el perinimo de Bates que la nueva película de Daniel no está basada en el libro que yo escribí me vale mal si está así ganando mucho pero yo no soy el propietario de Hidalgo no me voy a fijar porque usaba material que yo uso para hacer su peligro pero además el material que yo uso Hidalgo yo me investigué en otros libros más mío y tal de todos bueno agradecemos muchísimo a Ignacio Taibu agradecemos la campaña de ustedes y declaramos oficialmente lanzado este libro aplausos aplausos Gracias.